Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos. Hoy con The Dark Crystal, Age of Resistance, la primera temporada del capítulo 10, fin de temporada y bueno, pues creemos que fin de serie, que se llama Solo se perdió un trozo. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video, ya. Bueno, muy bueno, de verdad, se están reuniendo todos los chiquititos como que para resistir justamente, para pelear contra los sketches estos horribles. Se ve que está por un lado el Hunter como que malherido, como si estuviera casi muerto, puesto en el lugar del trono y en el otro lado el arquero también así súper malherido, porque claro, están todos unidos. Pero en algún momento, justamente, él viene y se levanta el Hunter y entonces va corriendo a atacarlos. Entonces cuando estaba atacando justamente al protagonista, pero que le iba, no sé, como a partir la cabeza, el arquero se levanta y dice que no, que tiene que hacer algo para ayudar, porque yo he visto como nos reunimos de nuevo y no sé qué. Y se tiró de un abismo para abajo y cuando se tiró, entonces el otro se murió también. Entonces le salvó la vida a este Rowan o como sea que se llame. Todos tienen unos nombres súper raros. Entonces sale Deet y la otra, bueno, ella se ve que tiene como algo del cristal ese de Darkness adentro, la Deet. Está haciendo como unas granadas. Después se reúnen todos, menos el Chamberlain que se queda en el castillo, porque todos los demás van a luchar. Y entonces dice que va a ser una lucha solamente de este Rowan con uno y entonces ponen al general. Y él agarra la espada doble que estuvo afilando y toda la cosa y sigue peleando con él, no sé qué, y logra acuchillarlo. Y entonces se devuelve y entonces el Rey, no, que eres una ofensa, vete y no sé qué. Entonces viene el que siempre está insidioso ahí y lo mata, o sea, lo termina de matar al general. Se vuelve como piedra, como que se deshace. Y entonces, bueno, resulta que después empiezan ellos a pelear y aparecen todos, todos los demás clanes, todos los demás clanes de los chiquitos a apoyarlos. No, que estamos rodeados y no sé qué. Y bueno, buenísimo, porque ellos los otros se asustan y entonces empiezan a pelear y efectivamente tienen que huir. En una de esas las padas se rompen dos y ellos huyen. Y dicen, no, ahora cómo los vamos a vencer y no sé qué. Cuando ven que las padas se rompen dos, ves que adentro hay un cristal. Y entonces es el que falta para reunirlo y no sé qué y tal. Bueno, después se ve que de uno de los bichos que se muere, resucita la gofra esa, como sea que se llama, que tiene el ojo estropeado y no sé qué. Y entonces, bueno, que estoy cansada, pero reviví y no sé qué. Hay que ayudar a devolver este cristal para allá, que es claro, que es todo el sentido de la película original de donde viene toda la serie, ¿no? Bien bueno. Y cuando llegan los malos al castillo, dicen, ¿qué ahora qué vamos a hacer? No sé qué. Entonces viene el científico y dice, no, yo logré hacer una mezcla. Entonces efectivamente hizo una mezcla como de las arañas esas gigantes con uno de los goblins esos chiquititos. Y entonces hizo un monstruo horrible. Y entonces dice, ah, como que así lo vamos a lograr, lo vamos a hacer. Pero bueno, por los dos lados están celebrando uno la victoria y los otros de lo que van a hacer. Entonces es terrible. Pero bueno, por lo menos ya se sabe en la película más o menos lo que pasa. Qué locura. Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo, la temporada y la serie. Qué capítulo y qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.